¡Ah, esta noche ha venido! ¡Quiero llegar a dejarle! ¡Ah, esta noche está saliendo fiesta de azúcar! ¡Y a los que lo dicen, que no hagan lo bonito! ¡Ya no ha hecho cada vez que lo sacó! ¡Territa el borracho de fiesta de azúcar! ¡Déminos sacarlos para adelante! ¡No hay ni que decir! ¡Alequique!